Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Esta vez voy a hacer la venganza de la broma que me hizo el Fernando Si no han visto ese video, corran a verlo El link estaré dejando en la parte de aquí abajo Supuestamente, él había recargado 30.000 diamantes ¿Se imaginan? ¡Wow! El jugó con mis sentimientos Tal como ella lo hizo conmigo Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz Bueno, no importa Esta vez voy a hacerle una broma Buenísima Se preguntarán de qué se trata Yo compré estos cereales Más de pegamento Aprovechando que mi hermano no está Decidí hacer esta broma Ya que cuando se va a alguna parte Él siempre llega así bien cansado Y cuando él llegue Me verá con los cereales en la mano Y él dirá, wow, Josecito Regálame un poquito de cereales Yo en ese momento aprovecharé A traerle cereales en otro platito Y pondré pegamento Obviamente él se va a creer que es la leche Como es blanca Ayúdenme Vamos a ver cómo nos sale la broma Así que vámonos Acompáñenme a prepararlo Vámonos amigos Ay amigos Se me olvidó algo muy importante De llevarme mis cereales Mi pegamento Y algo más Que había comprado La lechita Bueno, no les presenté Porque tenía miedo Que me lo quiten Cuando él llegue Yo Yo estaba entrando Con mi platito de cereales Así Y cuando Él me pida Yo estaba entrando En su plato de cereales Y pegamento Vámonos Veinte minutos después No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Juguemos de una! ¿Qué? ¡Juguemos de una en unas clasificatorias! ¡Ojalá esté bien el internet! ¿Qué? ¡Ojalá esté bien el internet! Si no está bien, ya nos vamos a comer. Ya estás ya comido. ¡Cierto, estás comido! ¿Qué es lo que se llama? Es osito. ¿Con qué? A ver, me hace rato de antes que nos sean locos. ¿A qué recibaste? ¿Una decisión? ¿No está? Ya está jugando como quiero, oye. ¿Dónde? ¿Huevas? Bueno, todos los mandan mi invitación, Pablo. Ya estoy en intención. ¡Listo, amigos! Voy a empezar a preparar los cereales. Ya que mi hermano acaba de llegar. Y lo bueno es que no entro a la cocina, se fue directo al cuarto. Voy a abrir la leche. ¡Listo! Ahora voy a abrir los cereales. ¡Huele riquísimo! Hasta ya me dio ganas de comer. ¡Pero me olvidé algo! ¡El plato! Voy a poner el plato. A ver, voy a poner la leche. ¡Ay! Creo que va a estar riquísimo. A eso se le llama estrategia. Después de esto me voy a ir a hacerle querer al Fernando para que diga. ¡Ay! ¡Que riquísimo! Unas cereales de colores, eh. Esto nomás. Para que no vea a nadie. Bueno, me voy. No voy a hacerle querer. ¡Que rico! ¡Gracias! ¿Qué está emocionando? Un sabor. ¿Qué suerte? Un sabor es que ya me bañaron bastantes veces. ¡Estás tonta! Acá es mi culpa. ¡No vea! Sí, sí ha estado hackeando a hackers y a los que no usan hacks también. Yo no usaba hacks y de una me bañaron. ¿Ve? Caches que la cuenta, la primera, me bañaron. Y la segunda también, de invitado. ¿Se vea? ¿Con leche? Con leche, pues. ¿Quieres, David? Ven. Un poquito de leche. Un poquito, verás. Un poquito, verás. Un poquito, verás. Dicen un poquito, todito, pero te vas a acabar. ¿Cuándo compraste? Sí. Un poquito. ¿Cómo estás? O sea, está acos, en café. ¿Cómo estás tonto? ¿Cómo voy a poner ese azúcar? Así nomás se pone. ¿Quién pues me ha probado de la tarjeta? ¿No me caes a tarjeta? ¿Sí? ¿Cómo está? Sí, muy bien ¿Cómo? Esa es la que me cabe esto, ¿no? ¡Ve ya estás cayendo, pendejo! ¿Cómo le traigo? ¿Dale? ¿Me encanta? ¿Labra más? ¿Labra más? Bastante así ¡Hala! ¡Ah sí! ¡Muerde el cebo! No me compro tres tajas 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 Yo creo que déjame a saber Quiero ver cómo mueren No, tú vas a morir No me compro tres tajas No se me unito a mí también No más por lo que sé fueron los otros jugadores ¡Listo amigos! Tal como les dije El Fernando me mandó a preparar Otro leche con cereal El David también estaba ahí Me dijo que no le gusta la leche Y solo para el Fernando le voy a llevar Aquí está la broma Voy a ponerle pegamento Ahora voy a ponerle un poco de leche Para que no se dé cuenta en nada Listo, voy a empezar a moverlo No sé qué tal sabrá Me daría ganas de probarlo Pero no Es para el Fernando Obviamente voy a cambiar de otra cuchara Porque esta ya está de pegamento Listo amigos Acabé de poner un poquito más de leche Ya que estaba muy espesito Voy a poner los cereales Ahí está la broma Fernando, esta es la venganza Por los 30 mil diamantes Me hiciste creer demasiado A ver Ya está delicioso Vamos a ver la reacción del Fernando Ay, casi que me olvido Para mí también Para que no se dé cuenta en nada Aquí está mi platito Rapidito, rapidito Vamos, vamos Acompáñame Aquí hay un mejorador No, vente de una Tonta ¿Quién quería ser ya? Chamos, chamos, chamos Espera, esperate, esperate Espérate un ratito No, quiero No, quiero No, quiero Ay, yo solo para ti Solo para ti Para ti, ¿no? Por eso no Vente de un ratito Espérate aquí Tonta coqueta Ahora otro mejorador Sí, acá, acá ¿Mejora nomás? Sí, mejora, mejora, mejora Riquísimo ¿Yo cuánto cuesta de? ¿Qué? ¿Yo cuánto cuesta de? Ah, sí, será 50 ¿Cuánto? Vele, vele, vele ¿Cómo es lo que esto te dejó? Me estoy buscando ¡Ve, ve, ve! ¡No, no, no! ¡Apor qué estará! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! David, no estarás jugando en el aire ¿Cuánto cuesta de? No, hay batería ¡Ve, aquí hay que! ¡Esperate! ¡No, no, no, no! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Vente, vente, vente! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 ¡Para acá, amigo! ¿Para acá es tuyo? ¿Cuál es tuyo? ¡Hagamos de muerto! ¡Hagamos de muerto! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Ve! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Ve! ¡Para esto estoy diciendo amigos! ¡Ves ya! ¡Mira! ¡Tonto! ¡¡¡¡¡Tonto! ¡Por tonto! ¡Hagamos amigos! ¡Dice! bien tonto sabes ya disculpa ya disculpa es que así se hace amigos pero no es mi culpa que te mate pues no ves como la otra vez y te amigos como se van eh que se sentaba que esta ya esta ya vi pues ya ya vi pues ya ya vi pues ya vete a medio ganuse mamita con la que mamita el peo que esta fuerte prueba 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 tonto vamos a vomitar no vomita su puto no esta vacilada primera vez que le pusiste que le pusiste pegamento esto es la venganza de lo que me hiciste creer de los diamantitos estos son tontos que asco bro que asco ve si esta fielisimo no 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 yo tengo que ser buen hermanito que asco ve si esta fielisimo no no razon se me sabia fielisimo pero no esta pues espeso loco no nada no esta anda a traer chapiados ah no es el mismo ya tambien vas morir en fri como tonto no el tonto es beemo ay que bello tambien si como es asi estaba concentrado creo que no te vi no si le pusiste eso pues me para que me ve y ese tonto es no es el mismo ya viste es no no puedes engañarme no se puede decir no se puede no se puede no se puede no se puede esta ya no se puede esta chanquita que abri ya no se puede ya no se puede que coges la hierba chanquilamente ya no se puede ya no respetas con liñan ceja ya es tonta eres vete hasta a mi que no? anda traigo apagate a camara que me estas diciendo que me estas grabando aqui eh tu cabezazo te puedo dar anda traigo el tropeador tropeador ve tonta eres